Hola amigos, soy Antonio Morales voy a hablarles sobre la interfase que utilizo para trabajar en mi Pro Tools la interfase que yo tengo es esta, la MBOX 2 PRO cuenta con dos salidas de audífonos independientes la salida número uno solamente toma como referencia la salida estéreo del Pro Tools la normal, pero la salida número dos puede tomar la salida número uno o dos o la tres y cuatro para hacer una mezcla independiente después tenemos nuestro volumen de monitor es un volumen que podemos graduar a nuestro gusto después contamos con nuestro botón de phantom power después nuestro volumen de entrada del auxiliar o fono independientes hay un switch para elegir que queremos ocupar si la entrada de fono o la entrada de línea estéreo y después tenemos las entradas de instrumento y atrás las del micrófono que manejamos con los mismos controles tenemos un switch para seleccionar que queremos ocupar si la entrada de línea o la entrada de micrófono y un switch para atenuar el volumen que nos está llegando los dos son exactamente iguales como verán aquí tenemos entradas de plug acá atrás de esos mismos dos canales tenemos entrada de Canon o plug son entradas que tienen las dos funciones simultáneamente el control de volumen de línea o fono que entran aquí es para controlar los dos simultáneamente el tres y cuatro o la entrada de fono con su tierra aquí independiente esta es la salida de monitor podemos controlar el volumen esta es la salida de sala estas salidas tenemos cuatro salidas independientes no son las salidas de plug TRS están las 5 y 6 contamos también con entrada y salida digital speed if tenemos una entrada de foot switch este foot switch lo podemos achicar para activar la grabación o desactivarla o para poner play o stop contamos con work clock para poder sincronizarnos con otras máquinas externas también tenemos entrada y salida MIDI estas entradas y salidas MIDI son para poder comunicarnos con teclados y por último para poder comunicarnos con la computadora esta interfase utiliza conexiones FireWire tiene dos porque una entrada como yo la ocupo es de la computadora a la interfase y la otra es de la interfase a discos duros externos o a un quemador externo o cualquier periférico externo que requiera conectarse vía FireWire esta interfase requiere una alimentación de 12 volts para poder trabajar esto sería todo Mbox 2 de DigitalSign es de la interfase